Confesión 1968 Mayo Mayo del 68 50 años Han pasado 50 años de mi vida De nuestras vidas Te miro con cierta envidia Apenas tú has nacido 18 años atrás en el 2000 Me miras extrañada, piensas 50 años, una eternidad Me sonrío, es verdad Miro tus ojos Busco en ellos los míos ¿Qué me queda de ese recorrido Que si fueras admiradora del maldito Coelho Dirías que hoy me encuentran más sabio en vez de viejo? Y caramba, quizás es verdad Tenía la edad que tienes hoy Cumplía los 18 Edad añorada Pensando todos los privilegios que me llegarían mágicamente Algo que tú a los 13 o 14 ya disfrutaste Hoy estoy perdido Desilusionado Solitario Buscando el arco iris El erotismo perdido El creer Ese creer que muchas veces Quedó por el camino Soy un dinosaurio A punto de desaparecer En medio de un mundo que vuela Hacia nuevos paradigmas Que atrapo uno y surgen tres Algunos me llaman maestro ¿Te das cuenta? Y yo me pregunto ¿De qué? Dicen que ahora el mundo gira más rápido Y puede ser O puede parecer Tu tecnología cambió todo Corro para adaptarme y no quedar atrás Pero quizás me den celos Las habilidades y la velocidad de hoy No te rías Indulgentemente Mientras coqueteas con la pantalla Y me escuchas y muchas ganas En tanto por el otro oído Suena un tema Que ni te importa saber cuál es ¿Sabías que la gira mágica y misteriosa Cumple cincuenta años? ¿Y eso qué es? Respondes entre divertida y aburrida Mayo del sesenta y ocho ¿Y eso qué es? La imaginación al poder ¿Lo qué? Y te vas Mirando la pantalla Olvidando el mundo real Ese que algún día quisimos Creímos cambiar Y vuelves Un poco Para hacerme compañía Y con cierta curiosidad Vamos Que algo de eso hay Lo que hace un mes Era lo último Hoy es segunda mano Lo que ocurre allá Tan lejos Nos convoca Nos intriga Nos modela Ubicados como estamos En el fin del mundo Mientras pasan cosas A nuestro lado Que no nos llegan O interesan Sí, claro No protestes Claro que hay cosas buenas Todo se hizo más sencillo Sabes a qué hora Pasa tu ómnibus El pedido para un médico Está en un clic Todo es más limpio Más cuidado Más ordenado Mejor alimentados Pero eso nos hace feliz Los que están en el poder Siguen arreglándoselas Para mantenerse allí Sanguijuelas Las que nosotros alimentamos Porque seamos sinceros Necesitamos Que estén ahí Pero no debería ser así La imaginación al poder Me dices ¿Eso qué es? Masticando chicle Mientras zumba en tu cabeza El último hit El desencuentro de muchos Hoy es como aquel Que vivíamos Cuando éramos como tú Creímos Que aquella explosión De ideas Que apenas duró un mes Iba a poder traer El hombre nuevo Y lo creímos Y apostamos Y luchamos Pero la oscuridad Nos dijo que no Y hoy caminamos perdidos Como zombies Mientras algunos Que nos impulsaban En aquellos tiempos Hoy descansen En la piscina De su gran casa Con auto Y sirvienta Diciendo a todos Que siguen siendo Los mismos Que lo que hicieron Fue para vivir Aquellos que nos guiaban A la lucha Vociferaban los panfletos Que tontos repetíamos Luego se valieron Para perderse en el poder Porque si algo aprendimos Escucha lo que digo Es que el poder No está allá arriba Arriba hay apenas monigotes Como siempre los ha habido El poder está en la oscuridad En los que permanecen Moviendo los hilos Motivando a unos y a otros Tironeando de esos hilos Como en el retablo Para que los títeres Se peleen entre sí Así El que los mueve Domina burlonamente Observando la confrontación Eterna Con cambios permanentes De personajes Que se creen protagonistas Incluso la masa Porque en el retablo También la hay Sí La masa Que desea Necesita ser ganado Que no quiere cambiar ¿Para qué? No entiendes, ¿verdad? Para ti apenas soy Un viejo desencantado Medio loco Quizás querible Que piensas Se quedó en el tiempo Puede ser Quizás no Quizás soy alguien Que optó Por romper el hilo O mantenerlo Lo más flojo posible Porque todo no se puede Y pensar por mí mismo Con el riesgo Que eso implica Hoy avanzo Hoy avanzo más firme En mis convicciones Aunque sean absurdas Y esté equivocado Pero es algo mío Y te lo cuento No para convencerte Como quisieran hacer Con nosotros Buscando que lleváramos Banderas que no eran nuestras Te lo cuento Porque más allá De tus tiempos Tus urgencias Miedos Apetencias Deseos Hay una rendija Para sentir entre ambos Intuir que quizás Algo de esto Puede ser verdad Hoy busco Es cierto A los tumbos De viejo Alcanzar los sueños Sí No me mires así No importa No me importa Cuánto tiempo me quede Vivo hasta que me muera Y hasta el último aliento Busco ser coherente Y no perder el deseo El placer El buen vino Y una mujer El encuentro El asombro La inocencia El descubrir Siempre algo nuevo El sufrir El llorar El amar El latir Eso me deja el 68 Por más utópico Que te parezca El no derrumbarme El aprender de los errores El cometer nuevos El caer Y levantarme El buscar El amanecer Y si tengo con quién Mejor Y si no Saber que hasta que me atrapen La verdadera y permanente oscuridad Siempre habrá un amanecer Siempre habrá un amanecer El asombro El asombro El asombro